Noticias a tiempo punto de ¿Qué es el nombre suyo? Jesús Caravaggio, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos ¿Cuál es el problema en la isleta, en Moja? Bueno, en la isleta hace tiempo que estamos denunciando las barbaridades que se cometen allí La isleta es el centro de reclusión o CCR Que allí está funcionando al estilo de una cuarenta en época moderna Fran Cabrera Paniagua y Ángel Aquino y demás que son agentes penitenciarios Fran Cabrera es su director Y Ángel Aquino es el tercer hombre al mando después del director Bernardo Enríquez Tratan a la gente como si fueran en la época de la caverna Desde palos, rotura de huesos Palos por las costillas Hay un muchacho que está con cinco puñaladas Y no lo quieren sacar al médico, al hospital Cualquier cosa que le pase a ese ciudadano, a José José Durán le llaman al que está herido Más los otros heridos que los tienen en la caja Y no quieren sacarlos ¿En la caja? ¿Qué es la caja? La caja es una especie de cuartucho de tola Con una advertura que no pasa de un pie cuadrado ¿Es una solitaria como le llamaban? Sí, eso está construido en pleno sol Es de tola y el que lo introducen ahí sale Deshidratado Y de ahí lo único que hay que hacer es llevarlo al hospital Porque no lo salva nadie Luego que están ahí con ese caliente Le tiran agua por la reja Eso es para que se pasmen Entonces, el procurador fiscal de Moca Licenciado José Aníbal Carela Es parte corresponsable de ese asunto Porque nos hemos reunido con ellos Y para un día de estos Estamos planificando una marcha para el CCR Exigiendo que saquen a todos esos agentes penitenciarios ¿La dirección general de prisiones tiene conocimiento? Esos son los principales sinvergüenzas Porque se le han enviado comunicaciones Nos hemos reunido con ellos Y nada Ellos no, ni oyen, ni ven, ni entienden